En Bolsamanía pueden seguir informándose en tiempo real de todos los últimos acontecimientos relacionados con el trágico accidente aéreo en los Alpes. Sin embargo, las bolsas continúan moviéndose y también tenemos que seguir hablándoles de los mercados. Nuestro IBEX 35 esta mañana ha abierto con moderados descensos, pero todo parece indicar que quiere darse la vuelta y seguir subiendo hasta esa siguiente resistencia que tiene en los 12.240 puntos. De momento el IBEX 35 está plano y dice Daniel Pingarrón de IG Márquez que es sorprendente cómo se está recuperando, cómo ha recuperado el terreno de los últimos tiempos y que en la última semana ha pasado de cotizar a más de 1.000 puntos por debajo del DAX a hacerlo a unos 400 puntos. Además señala que ese factor que hasta ahora ha estado penalizando al IBEX, es decir, su composición, los grandes valores que le han estado lastrando, ahora le están beneficiando y que sube aupado por Santander, por Repsol o por Inditex que hace poco, como saben, ha presentado resultados. Pingarrón dice que hay tres motivos que explican la última subida. Por un lado, todo lo relacionado con el comunicado de la Reserva Federal, esa rueda de prensa de Janet Yellen, que dice que fue más dovis, es decir, que hay una tendencia de que la Reserva Federal no va a subir los tipos tan rápido como se esperaba y eso ha beneficiado a los mercados. Por otra parte está el vencimiento de derivados que vivimos el viernes y en tercer lugar lo relacionado con Grecia, que parece que empieza a solucionarse. Cuidado con Grecia porque el famoso inversor multimillonario George Soros dice esta mañana que el problema de Grecia es un problema a largo plazo y que es un problema mal gestionado por todas las partes. Además concede un 50% de posibilidades a que Grecia salga del euro. Gracias por ver el video.